Agua nire, agua nire, mai mai Oye, me imputo en esa quererza Pa' que se acabe la piedra Eso no se va a acabar Eso será una aleja Agua nire, agua nire, mai mai Agua nire, agua nire, mai mai Agua nire, agua nire, mai mai Agua nire, mai mai Agua nire, mai mai Agua nire, mai mai